¡Qué show my friends de YouTube! ¿Cómo están? DJ Rafa aquí y les traigo este nuevo video que es para pegar las suelas de sus zapatos o de sus tenis entonces compré este resistol 5000 que es especial piel y calzado, pues es un tubito prácticamente es como material silicón y pues aquí tengo unos de mis tenis que pues están abiertos de las suelas, sobre todo de las puntas de la parte de enfrente aquí está el otro, entonces pues vamos a proceder ahorita a arreglarlas Pues aquí lo que vamos a hacer es que pues tener cuidado porque si lo aplastas así nomás, si lo tratas de unir si se fijan no queda a la altura de la línea de la suela con la del tenis, donde empieza el tenis entonces lo que vamos a hacer es presionar un poquito en la parte de adentro, ¿para qué? para que miren, ahí si queda justitamente en la línea y queda todo alineado entonces vamos a tener cuidado, lo que vamos a hacer primero es entonces aplicar un poquito de esta goma de este silicón en la parte de enfrente vamos a presionar ahí donde estoy poniendo el dedo, vamos a presionar por dentro para que se ajuste a la línea y quede justamente pues alineado, ¿no? para que quede bien y vamos a presionar, vamos a mantener ahí por lo menos unos 2-3 minutitos para que se pegue un poquito y luego vamos a pasar a echarle el silicón a la otra parte muy bien, una vez que ya pegó más o menos poquito pues ahora sí vamos a echarle ahora sí la parte que nos faltó ahí le vamos a poner, le vamos a poner lo poquito, lo que nos falta y como ya estaba alineado solamente presionamos un poco para que se vuelva a alinear entonces ahí nos fijamos, nos damos cuenta que ya está alineado la suela con donde empieza la línea del tenis y pues así lo vas a dejar y pues vamos a hacer el siguiente, pues la recomendación es de que a la hora que estén pegando pues traten de hacer la presión unos 5 minutos este máximo para que quede bien pegado a la suela con el tenis de ahí en fuera pues no les recomiendo que les pongan algo, algo arriba pues mucha gente diría no, pues ponle algo pesado arriba para que se esté presionando pero si haces esto puedes deformar el tenis y pues al mismo tiempo pues va a quedar pegado pero va a quedar este pegado chueco a la suela con el tenis o a lo mejor no va a quedar alineado entonces les recomiendo que ustedes los mantengan unidos de unos 3 a 5 minutos con sus manos y listo muy bien aquí ya está pues el resultado final, así queda después de como de una hora, hora y media que ya se dejó secar y se ve ahí estoy haciendo unas pruebas para jalar la punta del pie del tenis para ver si se despega y pues firmemente se queda pegado les recomiendo que no se los pongan hasta dentro de un día para que asegure que se pegó pues bueno prácticamente ese es el tutorial, espero que les haya gustado yo soy DJRaf y nos vemos en el siguiente video, cualquier duda o comentario lo dejen en la parte de abajo ¡Suscríbete al canal!